¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora que nos tiene en vilo a más de medio mundo y nunca mejor dicho, porque me preguntáis desde muchísimas partes del mundo, o sea, es increíble lo que está interesando este asunto de Kate Middleton, muy solucionable a mi entender, creo que si fueran más transparentes, ya no solo la monarquía británica, sino todas, ¿no? También hablamos mucho del rey Felipe, de la reina Leticia, de Jaime del Burgo, de esas filtraciones, ¿fue infiel, no fue infiel? Si se dijera todo a Clara, si se aclarase, si hubiera más comunicado, las especulaciones son casi peor que la propia información, oye, si ha cometido un error, por ejemplo, a reina Leticia, si fuera así, o no, es mentira, se dice y punto. Con respecto a esto, pues más de lo mismo, estamos preocupados y es que primero se dijo que algo salió mal, luego ellos salen a desmentir que no salió nada mal, luego parece ser que es preocupante lo de Kate Middleton, más que lo de el rey Carlos, aunque bueno, siempre hay que tener precaución, también tiene su edad, hay que tener cuidado, en fin, no es lo mismo que te operen con 30 años a que te operen con la edad que él tiene, ¿no? En cuanto a Kate Middleton, pues más de lo mismo, ¿no? Al final dicen, ¿no? Al menos en este medio digital que os voy a leer esta última hora, parece ser que va a salir de esta lo que viene a decir, pero que es grave, ¿no? Que tiene su complicación y bueno, esperemos que todo salga bien. También se ha dicho entre 10 y 14 días, en el día de ayer ya os dije que parece ser que es una mala paciente, que prácticamente le iban a dar el alta por pesada, ¿no? No está confirmado de forma oficial, pero ya en el día de ayer os aventuré en mi tercer canal, Info Influencers, que parece ser que le van a dar el alta y estamos a la espera de que sea oficial. Bueno, no sé por qué quito esto y vamos allá. Las últimas noticias sobre la salud de Kate Middleton y el tumor de Carlos III. Parece algo serio, pero se repondrá, ¿vale? Parece algo serio, pero se repondrá. Ha explicado el entorno de la princesa de Gale. Mientras tanto, Carlos III será intervenido de su tumor de próstata. Fijaros que es que se ha juntado y lo decía en el día de ayer, lo estuvimos viendo que por inteligencia artificial os puse un vídeo traducido en el cual había una tertulia entre un par de periodistas y una mujer experimentada en la Casa Real Británica, ¿no? Decía que era casi mejor decir lo que sucedía y no este secretismo porque al final se preocupan muchísimo más y sobre todo eso, ¿no? La coincidencia de dos personas de Casa Real y una ex, en este caso Sarah Ferguson también, con cosas muy graves, que no es decir, bueno, se ha dislocado un poco una mano, tiene una venda, listo, una chorrada. Aquí estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Tienen que pasar por quirófano. De hecho, Kate Middleton ya lo ha pasado, está en el postoperatorio, que esperemos que le vaya bien. Y vamos un poquito con la última. Ahora, si os parece, os invito a suscribiros. Esto es totalmente gratuito. Muchísimas gracias por todas las suscripciones, por esos like y la campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos de los directos. En InfoInfluencer tenéis más información al respecto. Dicho esto, tras el ingreso hospitalario simultáneo del rey Carlos III, 75 años ya, y la princesa de Gales, 42, el mundo entero está pendiente de la salud de la Casa Real Británica. Sin embargo, desde que el pasado 19 de enero fuentes del Palacio de Kensington informaron de que Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal de urgencia. No se ha vuelto a mencionar el tema de forma oficial. Se dijo que si no había nada grave o reseñable no se diría nada, ni para bien ni para mal. ¿Vale? Vamos a ir poniendo cosas en contexto de toda la información que he ido dando en todos estos días, ¿no? A ver, Kate Middleton, el problema, si no se habla claro, se especula. Eso es el problema de la prensa siempre, de las personas que tenemos, ¿no? Es decir, que al final, si no se dicen las cosas claras, no hay transparencia, nosotros especulamos. Es lo normal. Digo nosotros como persona, no yo como comunicador, ¿vale? Tampoco se han dado más detalles sobre el tumor benigno del que será operado Carlos III esta misma semana, aunque sí se ha adelantado que su recuperación llevará más tiempo de lo inicialmente previsto. El portavoz del Palacio de Buckingham emitió un comunicado el pasado 17 de enero contando que el monarca padece una hiperplasia de próstata. Claro, ¿qué pasa aquí con esto? El hecho de que se alargue ya como que preocupa de nuevo, ¿no? Decir, oye, si había unos plazos y ahora la información que se da, que se vierte, ya que queremos transparencia, es que se va a alargar, ya estamos preocupados. ¿Por qué no se da más información? ¿Por qué se va a alargar? Queremos saber, ¿no? Con respecto a por qué hay tanto interés en estas personas, evidentemente son personas, aparte de conocidas, queridas, ¿vale? Ya no solo en el ámbito del Reino Unido, sino que son personas que caen bien. Sobre todo, ya no solo Carlos III, por ser el rey de Gran Bretaña, sino porque la princesa de Gales siempre se la ha comparado un poco con... O sea, manteniendo las distancias con Lady Di, ¿no? Con la que era su suegra y que no pudo conocer, ¿no? Evidentemente, pues bueno, las comparaciones ya sabéis que son odiosas, pero bueno, sí que tienen cierto paralelismo a la forma de actuar. Le gustan mucho los niños, los desfavorecidos, se preocupa por el mundo. Es decir, son cosas que al final le hacen que sean muy iguales, ¿no? Bueno, se trata de un aumento del tamaño de la próstata, volvemos con el Rey Carlos, del que deberá ser operado lo más rápidamente posible con un procedimiento correctivo rutinario y que es muy común en hombres de más de 50 años, ¿vale? No porque sea común significa que no pase nada. Es benigno, es verdad, hay que operarse, tiene 75 años, hay que tener cuidado, evidentemente. Lo van a tener, lo van a tener. Estamos hablando del rey del Reino Unido. Tal y como publicó la revista británica Hello, el pasado 25 de enero el rey deberá permanecer ingresado más tiempo de lo esperado. Por su parte, Kate Middleton continúa ingresada en The London Clinic, una clínica privada de Westminster situada en el barrio londidense de Merrill Bond deberá permanecer en observación durante 10 días tras ser operada con éxito, ¿vale? Esto es lo que no ha quedado claro en España y que se está rumoreando de que algo salió mal. Parece ser que salió con éxito, ¿vale? No sé de dónde salió esa informe. Bueno, si lo sé, una tal periodista calleja en fiesta dijo que algo había salido mal y se ha liado la que se ha liado, al menos en España. En el transcurso de una intervención previamente planeada el pasado 16 de enero. Es verdad que ha sido como de urgencia, se ha dicho como que al final ha sido un poco como de urgencia, pero que estaba planificada la operación. Sí, ¿vale? Bueno, ante la falta de informaciones más claras sobre el avance de salud de suegro y nuera, la revista People ha acudido a fuentes oficiosas, será una persona cercana a la princesa de Gale. Esta saldrá pronto adelante, parece algo serio dado el tiempo que Kate lleva hospitalizada, pero estoy seguro de que se recuperará. En un principio, insisto, en el día de ayer ya se decía que le iban a dar el harta, no era oficial, es verdad que no era oficial, era un medio digital que no era oficial por parte de la Casa Real Británica, pero bueno, parecía que se iba a hacer lo lógico, ¿no? Es decir, ella irse medicalizada a Palacio para estar con sus hijos, para poder recuperarse allí más tranquila. No le gustan mucho los hospitales a Kate Middleton, en fin. Otro detalle que ya se conoce es que Kate Middleton estará debajo, al menos, hasta Semana Santa. Otra cosa que ha llamado la atención. ¿Por qué tanto tiempo? Podemos entender que después de un postoperatorio de dos semanas, oye, pues que esté otras dos semanas por prevención. Estupendo, pero estamos hablando prácticamente de dos meses completos por delante, ¿no? Lo hará para acompañar a su mujer. Guillermo ha anulado toda su agenda. Lo hará para acompañar a su mujer, como decía, y estar junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. La familia es lo primero, el trabajo va después, contó el Royal al diario The Times. Bueno, en España la periodista Pilar Vidal contó en Espejo Público de Antena 3 que se habría operado de una histerectomía, es decir, una extracción del aparato reproductor femenino. Útero, trompa de falopio y ovario, bueno, eso puede ser indicativo de que hayan visto algo raro, no quieran arriesgarse y, como se suele decir aquí en España, la han vaciado, ¿vale? En el sentido de que le han quitado todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino y una vez que ya no va a tener más hijos, evidentemente, ya tiene tres, pues bueno, ha decidido hacer esto, me imagino que porque tendría este problema, ¿no? De ser cierta, esta información todavía no confirmada, una intervención de esta índole podría estar motivada por diagnóstico como endometriosis, sangrado menstrual doloroso o excesivo, displasia cervical o prolapso uterino. Es decir, hay cosas que son más graves, otras menos, pero que en algún caso, si no estaría cómoda, evidentemente, pues no tiene más, no tiene otra motivación que evidentemente, pues digamos, intervenirla para estar más tranquila y no tener esos dolores. En cuanto a Carlos III, hasta la fecha se desconocen fechas y lugares exactos para su intervención estará junto a su mujer, Camila, también ha recibido mensajes cariñosos de su hijo, el príncipe Enrique, y de su nuera, Megan Markel, según el rotativo de Mirror, tanto la princesa de Gale como el rey del Reino Unido han recibido el cariño del príncipe Harry Megan con respecto a su salud por parte de los duques de Sases, que ya lo hemos comentado en el canal. Con lo cual, hasta aquí puedo leeros, hasta aquí puedo contaros, la verdad que muchísimas gracias, abrumados por el seguimiento que está teniendo este canal e Info Influencer, por ende, que también estamos comentando algunas cositas, aparte de otras noticias más frescas, estamos metiendo ahí bastante contenido, así que nada, mi gente, espero que os suscribáis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y gracias.